Es espectacular. Como unos molucos se la comieron. Excelente película. Marífica. Brudal, de verdad. Superando expectativas. De verdad que vamos avanzando. I love you, I love you, I bembi. ¿You understand? Se la comieron. Lo mejor que hay ahora mismo. Se va a quedar topado. Me encantó. El final. Mira, muchacho. Una de las mejores películas que he visto. De verdad, le doy un 10 de 10. Ay, yo me estoy poniendo mal. La mejor película de los militares. Excelente. Buenísima. Te la recomiendo a todo el mundo. Qué león. Qué león. Si pestañas te explotan. Juega tela.